Hola Timba que tal como estas? Pues aqui con un palo que no se donde meterlo Yo te voy a meter amigo Yo ayudo a que te lo metes Timba Yo te lo meto Los coches vuelan Timba nos quieren matar Tenemos que pasar Hoy traigo un minijuego de GTA en el cual hay dos equipos Nosotros ahora mismo somos el equipo de los corredores Y tenemos que llegar al final del parkour Y conseguir las armas antes de que los coches Nos tiren y nos maten El equipo que sobreviva sin caerse al vacio Será el ganador de la ronda Y ahora que ya esta todo explicado Timba vamos a llegar al final Vamos a pillar las armas Instruir a estos razones que nos quieren matar Vamos No mira para abajo No mira para abajo No mira para abajo Voy a correr voy a correr Me da juego Corre Timba Oye no sabia que eras tan bueno en parkour Timba Es el dios el parkour 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 Mira el Timba ahora mismo es el portero De la portería Alguien quiere marcar gol Si Margo gol 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 suelo amigos ha sido un placer eso tuvo que doler bueno a quien le toca ahora el estillo nosotros somos los corredores los que hacemos el partido donde estas tu timba? yo estoy en el otro lado espera que voy para allá timba no no ya voy yo contigo que tengo el coche rosa ahora que rápido antes de que los corredores lleguen al final que hay tambien es verdad es verdad corre corre raptor como que corre? si me gusta 10 de 10 no ya hemos ganado timba a mi quieres ser mi nuevo mejor amigo yo que pensaba que timba era el mas noob en parkour pero creo que no timba no te choques conmigo a ver a ver venga pásalo raptor pásalo pásalo a no ser que les va oye que esto es difícil pero efectivo soy muy buenos malditos sociales que asqueroso creo que ha sido gracias a timba no ha sido porque me he caído espérense que falta 20 minutos para que yo siga cayendo a lo mejor espérate que voy a caer antes espérate que voy a caer antes vale 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 ya te molado perdimos caemos ante el mejor muchacho no lo olvides ni manos vuelve a tocar eso resucía a ver trap sones trap se te toca con un compañero tan novato no es mi cu como es que no vas a tocar se me tiene un gol yo lo que quiero es cambiar de equipo Pero lo quiero tener al mismo manco de siempre No Timba Timba Vale, vale Llego. 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 Llego Llego Las pego, les pego Llega Nein Raptor no Raptor ¿Por qué te caíste? A ver si lo tiraste tú No, mentira No puedo creer lo inútiles que somos Y aquí no pasáis, ratas Claro que sí ¡No! ¡Está loco! ¡Corre, corre, corre! No puedo correr, que me caigo No corras, no corras, no corras Y no miras para abajo, no miras para abajo, me pongo nervioso Cuando miro para abajo, me pongo nervioso ¡Vete aquí, asqueroso! ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando abajo! ¡Ah, claro! ¡Raptor ya ha muerto! ¡Raptor ya ha muerto! ¡Solo está Tenix! ¡No os vio por ningún lado! Tenix, sabes que si me metes en el gol, pierdes pringao Así que... ¡Lo sé! ¡Por eso no puedo ir al gol! Porque si no pierdo, porque no tengo nada ¡Ahora, no timba, timba! ¡Timba! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el rey! ¡Pero no te quedes quieto! ¡Pero no te quedes quieto! ¡Se me rompe el coche! ¡Tengo que cambiar el coche! ¡Estoy mirando para abajo! ¡Me pongo nervioso! ¡Estoy muy nervioso! ¡Míralo! ¡Pero mira la serie que es imbécil que no sabe cómo salir del coche! ¡Estoy saliendo! ¡Esperate! ¡Tengo que pillar otro! ¡Estamos a salvo, aquí estamos a salvo! ¡Estamos aquí! ¡Los vamos a ganar en la tercera ronda! ¡Pringao! ¡Corre a otra vuelta, a otra vuelta! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy tranquilo, raptor! ¡Que les gano! ¡Eeeeh! ¡Que si me caigo! ¿Qué? ¿Dónde está él? ¡No lo veo! ¡Que como es que con... ¿Dónde estoy? ¡Como es que donde estoy? ¡Timba! 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 ¡Vuelen las ruedas! ¡Asqueroso! ¡No! ¡Asqueroso! ¡Que lo termina! ¡Que lo termina! ¡Que lo termina! ¡Que lo termina un imbécil! Voy a pillar uno de esos cazas y te vas a enterar, pringao Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Asteroso! ¡Felazgo! ¡No vamos, Raptor! ¡Casi te mateo el coche! ¡Buenísimas, venís! Si querés, te recojo, estoy bajando ¡Recógeme, que no quiero morir! ¿Dónde estás, te recojo? Estoy cayendo en el aeropuerto, estoy aterrizando ¡Déjate que aterrizarlo! ¡No! ¡Está aterrizando, Victor! ¡Ratacenis! ¿Cómo me has tirado al final? ¡Qué asco! ¡Eres malo! Eso es lo que pasa ¡Malo! ¡Estamos cerca ya de los aviones! Pero si no habéis pasado vosotros el primer parkour ¡Timba, vamos a reunirnos! ¡Voy contigo! ¡Vale, vale, vale! Estoy cogiendo mi buja ¡O no voy contigo! ¡O no voy contigo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven a repasarla! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡CORRE! ¡CORRE! ¡Qué asco! ¡Sí,ije,齡�, divertido! ¡Tenemos que calcular un ataque a la vez! ¡Vale! A ver... ¡Uno por un lado y otro por el otro! ¡Vamos a poner los 2 juntos! ¿A los 2 juntos? ¡Vale, vale! ¡Vamos a la portería que zwei nos pueden dar en la portería! ¡¡Ahora,hora,hora,hora! ¡¡¡Ahora,hora,hora! ¡¡¡Ahora, hora,hora,hora,hora,hora! ¡¡¡¡NOOOOO!!! y porque si me abre la puerta se ha caído el victor madre mía que rata ha llegado ahora que no quiero bajar primero desháganse de la tenis a ver el que hacemos está protegido la portería porque es marcar un gol venga yo no pienso marcar gol yo no te mueres timba te mueres de cuidado yo también lo cubre de lo cubro de lo que no se nadie me cubre a mí yo cubro a cenis que no pase el ratón éste ahora timba ahora no pero que haces allí vamos de allí no te vas cubriando a derix 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 no te vas no te vas a dejar salud no te vas a dejar salud donde está la rata está al otro lado está ahí escondido está ahí escondido timba rápido ven aquí ratón no puede ser no puede ser no puede ser llega llega intentalo por favor no que asco no me he caído yo soy imbécil no voy corriendo ratón me la juego me la juego me la juego en el último salto no te bajes del coche que no me bajo sobrevives a la caída que he ganado yo sobrevive sobrevive sustos que dan gusto ¡Otraaas! ¿Quiere de este? no ¡Amenys no me mate! no me mate no me mate no porque quién es ese yo nunca te mate yo nunca te mate yo nunca te mate ¡CUERACIS! ¡PCRANTE! ¡No puede ser! ¡Víctoras! No hay vuelta atrás, tenemos que ganar, sí o sí, esperadme, estoy de vuelta al coche No van a enterar esto porque lo voy a decir, es que es un pagaísimo Vamos uno a tres, Simba Vamos a ganar Rápido, ayúdame que el coche no funciona ¿Por qué tu coche no funciona? Estás salgando por donde no es Tú no se lo digas Mira, me la juego, me la juego, me la juego No te la juegues, que loco ¿Dónde está esa peli? No sé, creo que... TIPA TIPA Corre, corre, corre Corre a la portería, la portería, la portería ¡Cek asked! ¡Portería! ¡Antes de que llegue a la portería! ¡Ostras, ostras! ¡Cek asked! Casi, casi ¡Cek asked! ¡Ay madre mía, Kek! ¡No te cagas en TIPA, que me he dado! ¡¿Qué chingas me dao? ¡Qué chingas me ha dado! ¡Qué te ha dado el paro de la portería! Solo quedamos tú y yo, Victor, eh Por fin, un digno oponente Nuestra batalla será Legendaria Solo estoy con Raptor ahora Me has abandonado, Timba Estoy cayendo como un palomo Me la pongo Sal, por ahí, sal, por ahí La serie está muerto El Timba está muerto Quédate, quédate Estoy a salvo Estoy a salvo ¿Qué hago, Timba, ayúdame? No te muevan ahí ¿Y qué hago? Eh, ya mismo se cae, no te preocupes Vuelvo atrás, vuelvo atrás Vuelvo atrás, vuelvo atrás Que no se lo han creído ¡Vuelve! ¡Ah, buena! Creo que llego, creo que llego Timba está la gano, nos empatamos No podemos empatar Tenemos que remontar esto ¡Raptor, tú puedes! Va a salir por detrás Va a salir por detrás Tranquilo, Víctor No confío en mí a Zenix ¿Qué es lo que va a salir por delante? ¿Cómo va a salir por atrás? ¡Corre! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Me voy abajo! ¡Me voy abajo! ¡Tengo que pillar el tanque! ¡Tengo que pillar el tanque! ¡Tengo que pillar el tanque! ¡Pero por qué te ando tanto en subir al tanque! ¡Pfff! ¡Estoy abajo, Víctor! ¿Por qué es cosa? ¡Es gapado! ¡A Zenix! ¡Voy a aplicar la misma que me he aplicado a mí! ¡Oh, el revés de raptor, raptor! ¡Vete a la huevada! ¡Venga, que raptor! ¡Hola! ¡Pero no te tiras con el tanque! ¡Qué loco! ¡Ay! ¡No se oye eso! ¡Me estoy volando con el tanque! ¡Dispara el suelo! ¡Dispara el suelo! ¡Dispara el suelo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Para el suelo! ¡Que está cayendo del revés! ¡El tanque! ¡Dispara el suelo! ¡No lo veo! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡Hasta la rata! ¡Aparcada! ¡Corre, raptor! ¡Corre! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Detrás, ¿dónde es útil? ¡Sólo tienes un detrás! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, raptor! ¡Dios! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Vamos! ¡Era una rata asquerosa! ¡Vale, remontada! ¡Yo pido tu coche, Timmy! ¡Yo pido tu coche! ¡Hue el Lamborghini azul! ¡Que no mola! ¡Me quiero rosa! Aunque... Aunque tengo que admitir que está un poco sudado, ¿eh? ¡Huele a pies! ¡Yo no quiero tener de compañero a la Zenix! ¡Se muere solo, por favor! ¡Salve! ¡Listros amigos! ¡Vaya! ¡Que no! ¡Que nunca me mueras solo! ¡Voy! ¡Que lo juu! 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 ¿Quiu? ¡Huele a rata! ¡Como va con la rata! ¡Que lo juu! ¡Que se cae! ¡Estoy buenísimo! ¡Me llaman que el mejor jugador de GTA 5 online! ¡Que está aquí que les esquivamos! A ver que ahí no llegamos ¡Si, si, ya es! ¡Bájate tu primero! ¡No, tú primero! ¡Bájate tú primero! ¡Tú primero! ¡Vamon, vamos, vamos! ¡No! ¡Ahhh! ¡Vamon, vamos, vamos! ¡Hala! ¡No! ¡No llegamos ahí! ¡Vamon, vamos, vamos! No, 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 no ¡Pero que se me ha levantado hasta el cajó! Intenta marcar un gol, venga Víctor, estoy avanzando Marca un gol, Víctor ¡Ven aquí, RAPTOR! ¡No, el raptor asqueroso! Me ha matado Pero bueno, como si hubiese marcado Voy a cambiar de coche, voy a cambiar de coche Sí, sí, que cambia, que cambia ¿Dónde está Zenix? ¡Avasa, avasa, avasa! ¡Corre, corre, corre! Creo que el que tiene que correr es tú, amigo ¡Ah, ya voy! ¡Pues claro, estoy corriendo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Sí! 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 ¡Me ha matado! ¡No, no! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Y me tiro! ¡Qué buena! ¡Pero que casi lo consigo! ¡Última partida, Papu! ¡Tenemos que ganarla! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No, no, yo me coche! ¡Y ahora viene a Zenix! ¡Bueno, a Zenix! ¡Ganamos! ¡Pero que inútiles! ¡Solamente la Zenix! ¡Porque Raptor ya ha caído! ¡Ay, yo también! Jajajaja ¡Gan觀眾! ¡Yo también!